Música Ahora les voy a estar mostrando mi colección De paletas que básicamente las guardo En este Gavetero de IKEA Primera gaveta he decidido poner ¡Tarán! Mi hermosa Colección De paletas Las amo Y bueno por acá les voy a estar mostrando Que tengo de todo Un poco, a mi me encanta Coleccionar las paletas de Too Faced Así que tengo bastantes paletas de Too Faced Pero tengo una que otra que amo Por ejemplo esta de Beauty Creation Ese es de Beauty Creation Y bueno tengo esta que es La Love Esta que es la nueva que es la Pumpkin Spice De Too Faced la más nueva Que ellas han sacado en este formato Too Faced Semi Sweet Bar La Too Faced Sweet Peach La Chocolate Bar Too Faced Gingerbread Spice Tengo esta que es de Gingerbread Extra Spicy Y esta creo que es la Chocolate Bon Bones Acá tengo esta paleta que es de la compañía Ocalan Que básicamente es una imitación de la Bon Bones Y bueno más para acá Tengo mis paletas de Anastasia Beverly Hills Que están hermosas Yo amo estas paletas Y bueno tengo esta que es la Riviera Master Palette by Mario Soul Tree Esta que es la Carly Bible Y voy a tener que sacarlas porque no van a poder verlas todas Tengo esta de Soft Culture Esta que es de la compañía También Anastasia Pero esta es la Artist Palette Una de las primeras que Anastasia sacó Tengo la Money Renaissance La Money Renaissance Que se mira así Es una paleta súper bella No me acuerdo cómo se llama Self Made Esta es la Self Made No sé si la capte la cámara A ver ahí está Self Made Y bueno hasta atrás tengo la de Ambre Como les decía la saqué Y bueno se mira más o menos así Bueno en esta área de acá Como pueden ver tengo las de Urban Decay Esta que es la Naked Reloaded La primera que sacaron Miren todavía la tengo Esta es una reliquia Pero no me importa Aquí la tengo en mi colección La Urban Decay Honey Está bellísima esta paleta Tengo esta que es la Cherry Que esta si no me equivoco me la regalaron No me acuerdo Creo que mi amiguita Evelyn me la estuvo enviando Acá tengo esta que es la Naked Heat A mí me encanta coleccionar estas paletas Obviamente no las tengo todas Pero pues más ahí Tengo que coleccionarlas poco a poco Y bueno tengo la Naked 2 Miren Esta es la Naked 3 Tengo esta que es la Naked Smokey De Urban Decay Crystal Lean Y tengo esta ¿Quién se acuerda de la de Urban Decay Electric Palette? Bellísima esta paleta Y bueno esto es lo que tengo en esta gavetita de acá Y bueno esto es lo que tengo en mi primera gaveta Ahora les voy a estar mostrando las paletas de maquillaje que tengo en la segunda gaveta Por acá Que créanme que si tengo maquillaje Pero aún he acomodado súper bien Como para que me quepa un poquito más Ustedes saben las locuras de uno En la parte de acá tengo paletas de todo un poco La verdad tengo esta que es de la compañía Boxy Charm Electric Eyes Se mira más o menos así Tengo esta que es la de Dose of Colors de Baked Browns Está hermosa esta paleta ¿Será que le moví por aquí? Bonitas Disculpen si cambia mucho la luz Pero la verdad es que no sé cómo se mire Si se mira muy oscuro Así que le subí otra vez Esta es la Baked Browns de Dose of Colors Tengo esta otra que es de Ofra Miren qué hermosa paleta Esta otra de Dose of Colors Que es la Marvelous Moves De Dose of Colors Tengo esta que es de la compañía Marc Jacobs Tengo esta lindura Que está nueva aquí en mi colección Y esta es la Signature Palette Empower Se llama Se la voy a estar mostrando Porque esta es una de las más nuevas Que Ofra ha sacado Esta me las estuvo enviando Ofra Cosmetics Y miren qué lindos colores También ellos fueron muy muy amables Y generosos Y me estuvieron enviando esta otra Que es de la Signature Palette Pero esta es Ya les digo Esta es la Signature Palette Symphony Miren estos colores Qué hermosos colores Así que les voy a estar mostrando Estas paletitas así Estoy enamorada de Ofra Cosmetics Así que muchísimas gracias A Ofra Cosmetics Por haberme enviado Estas paletitas totalmente gratis Que de verdad Amo en mi colección Las amo Y bueno Tengo esta que es de la compañía Revlon Tengo Esta de Sheetlandon De Ulta Beauty Todas estas paletitas Así que son las de Wet n Wild Bonitas Así de las que vienen así Tengo esta Esta otra Se la voy a estar mostrando Súper rapidito Porque la verdad es que Se me va a hacer eterno Esta colección Y no quería que se me hiciera Tan eterna Pero bueno Tengo de todo un poco Tengo de Beauty Creations Esta que es de la compañía Naked Cosmetics Esta que es de Lamca Está súper linda Se la voy a estar mostrando Súper rápido Miren qué bonitos Estos colores Hermosa Tengo de Colourpop Esta que es de la compañía Wet n Wild Mac Cosmetics Esta es de la compañía Butter London Zoeva Tarte Esta es una paleta de rubores Con poquitas sombras Y pues aquí la tengo Tengo estas hermosuras Que estas son de colección De The Balm Miren Están bellas No las puedo dejar ir Nunca de mi vida Y bueno Más para acá adentro Tengo más Tengo de Maybelline Esta paleta es buenísima Esta paleta es Wow Una de las paletas De Maybelline Que de verdad Se las recomiendo Súper buena calidad Esta es de Pixi También se las recomiendo Muy buena calidad Tengo esta de Violet Pulse Essentials The Lemonade Dominic Cosmetics Y tengo todas Mis paletas De The Balm Que ahorita se las voy a estar Mostrando súper rapidito Ya que las tengo Hasta allá atrás Bonitas y no se puede ver Esa es una de las cosas Que no me gusta De estos cajones Que no se pueden abrir Todos Pero bueno Tengo la Nude Beach Tengo The Dude Balm Nude Nude Balm Que es esta Está linda Y bueno Ahorita la voy a estar Mostrando mis paletas De The Balm Esta es de Nude Beach Se mira más o menos así Hermosos colores Nude Dude Miren Esta que es de la compañía JDesk Esta es de Ice Cream Shop Y miren Bonitos colores Bonita pigmentación Esa paleta Esta es de la compañía The Balm Nude Dude Nude Dude Está súper chistoso A mí me encanta El empaque de The Balm Tengo esta De Lemonade Dominic Cosmetics Estas se las había mostrado Ya pero bueno Tengo estas hermosuras De Lorac Cosmetics Tengo esta Miren Que hermosos colores Tengo esta otra No me acuerdo Cómo se llaman Pero Esta creo que es la 3 La 1 La 2 Y la 3 Esta es de la compañía Dominic Cosmetics También Esta es la Thunder Y acá en la parte De atrás Tengo esta Que es de la compañía Escándalo Escándalo Kat Von D Beauty Shed and Light A mí me encantaba Coleccionar las paletas De Kat Von D Bonitas Pero después Con el escándalo Como que Ya no sacaban nada Que mucho me interesara En sí Bueno Tengo esta otra Que están hermosas Miren los colores Súper pigmentadas Hermosas Tengo acá Esta otra Que es de la Boxycharm Y miren Esa nunca la he utilizado Esta nueva Qué pecado Qué pecado Tengo esta hermosura De la compañía Color Rain Y miren Esta Wow No me acordaba Que la tenía ahí La quiero utilizar Está súper bella ¿Quién se acuerda De estas paletas De Too Faced? Miren Está súper linda Tengo esta Tengo la Totally Cute Déjenme saber Cómo ustedes Este decoraron Esta paleta Con los stickers Miren Está súper linda Y también tengo La Peanut Butter Peanut Butter Peanut Butter Ahí le metí el dedo Están Todavía huelen rico Yo las huelo Y están En perfecto estado Aunque ya tengan Casi un siglo Pero no me importa Súper paleta De Cabin D Esto es Like Metals En mattes Creo que se llama Y bueno Están Todas las de arriba Son metálicas Las sombras Que ni cabe Aquí Miren Está súper enorme Y en la parte De abajo Tiene las sombras Mate Pero sí Esa es otra paleta Que nos dio Kat Von D Hace años Y bueno En la tercera gaveta Les voy a estar mostrando Lo que tengo también Y bueno Acá tengo Más que nada Glitters Así como sombritas Con glitter Y toda la cuestión Tengo De Pure Cosmetics Tengo esta Sombrita De FXE De NARS De Catrice Buenísima Esta sombra De Catrice Pigmenta Brutal Excelente Excelente Tengo Esa es De la compañía Asha Beauty O Asha Beauty Tengo De NYX Glitters De NYX De Too Faced De Pure Como les digo Tengo estos De Offer Que también Me los estuvieron Enviando Tengo este De Estila De la compañía Avon Este es De la compañía Cover FX Este de Cover FX Y la de Avon Básicamente Son lo mismo Pigmentan Bastante Igual Este es De Flower Beauty Hermoso De verdad Esta está Muy linda Estos son Los glitters Sombras en glitters Así como tipo Estila De la compañía Pixi Wow Excelentísimo Excelentísimo De verdad Es excelente Esa calidad Y bueno Este es De la compañía Chate London Pixi Y este es De Lamca Y bueno Aquí tengo Lo que son El Bolt De Morphe Con Jacqueline Hill Son las cuatro Paletitas Que ella sacó También en este lado Tengo las paletas De Huda Beauty Las chiquititas Estas que venían Así También decidí Ponerlas aquí Porque nada más Tengo cuatro Han salido Varias Y sí A veces Me dan ganas De comprarlas Pero digo Ay no La verdad es que No Jackie Detente Detente Y bueno Se los voy a estar enseñando Así súper rápido Estos de Huda Beauty De Emeralds Y bueno Estas son las cuatro Las únicas cuatro Que tengo De Huda Beauty En la parte de acá Tengo estas sombritas Así De Wet n Wild Que me encanta Coleccionarlas Tengo todas estas Que están súper viejitas La mayoría Unas no las ha abierto Otras si las he abierto Unas no las he utilizado Pero tengo todas estas De Wet n Wild Y bueno Aquí tengo todas estas De Wet n Wild ¿Quién se acuerda De todas estas sombritas Así? Yo las tengo Todavía bonitas Porque como les digo Yo colecciono maquillaje Aunque no las use Para mí Es hermoso Venir a ver Todas estas sombritas Tan cute Que tengo por acá Pero bueno Todas son así Como pueden ver Todas estas sombritas Son de Bisú Que también Son súper especiales Para mí Todas las que tengo De verdad Es que están Súper súper especiales En la parte de atrás Tengo glitters Como por ejemplo Tengo estos de Bisú La mayoría son de Bisú Que me los han regalado Y bueno Esto es lo que tengo acá También tengo Este set Nuevo De la compañía Urban Decay Yo voy a tener que sacar Este de acá Porque ya me lo terminé Y bueno Por eso tengo este aquí Porque me encanta Está nuevo Y pues este Ya lo voy a sacar El cowboy Y bueno Les voy a enseñar Así súper rapidito Las paletas De Para que vean Cómo se mira Porque a mí me gusta Cuando hacen videos De colección Me gusta que abran Las paletas Para verlas Y bueno Miren Esta es la Esta es la Esta es la Blink Boss Blink Boss Súper linda Esta es la Dark Magic Esta es Ring the Alarm Que creo que es Una de mis favoritas Ring the Alarm Y la última Y esta es La Arm and Gorgeous Que también está Súper linda Esta Me encanta Estos colores Y bueno Esto es lo que tengo En esta gavetita Ahora les voy a estar Mostrando Mi gaveta Favorita De mi colección Va a ser Esta Belleza Amo Esta gaveta Que cada vez Que la Cada vez que yo Abro esta gaveta Me pongo De muy buen humor Me encanta Mi pequeña Colección De Pamacrab Oh I'm so happy Y son mis paletas Pues obviamente Súper especiales También bonitas Porque el precio No es nada Baratillo Así que Son mis Special Son mis Y bueno Les voy a estar Mostrando así Súper rapidito Mis paletas Pamacrab Y bueno Tengo esta Belleza Que me encanta De verdad Me fascina Lo único que a mí Las moscas La verdad es que No me gustan Hubiese deseado Que fuera como Una abejita O no sé Pero las moscas A mí en lo personal Me dan mucho asco Pero bueno Esta me encanta Todo menos esta mosca Pero bueno Y miren Se mira más o menos Así Y trae lo que es La parte de acá Y bueno Se mira más o menos Así Pesa una tonelada Y esta paleta Es la Mothership Pamacrab Labs Y la verdad es que Es este número No sé Los números romanos Bonitas Así que es este número Y bueno Esa es mi paleta Una de mis paletas Favoritas De Pamacrab Están súper Súper lindas Y estas sombras De acá Créanme que Wow Son lo máximo Así que esta es Una de mis paletitas De Pamacrab Que tengo por acá La siguiente Es esta Creo que la compré Esta es otra Que tengo Miren esta me encanta Lo único que le cambiaron La mosca en la boca La mosca no me gusta La otra que tengo Está súper súper linda Creo que esta es la última Que ellos sacaron La verdad es que no me acuerdo Estoy confundida Pero bueno Esta es otra Que tengo aquí En mi colección La otra es esta La verdad es que Divine Rose Esta es la Divine Rose Y bueno Esta se mira Más o menos así Que también A mí en lo personal Me encanta mucho Porque son colores Súper básicos Neutrales Pero tienen estas sombras Que hacen Que el maquillaje Se convierta Súper diferente Así que es esta Otra que tengo Paleta de Pat McGrath Y bueno Esta Es una que sacaron De la colección Navideña Pasada Así en cuarteto Y bueno Se mira así Y esta es No me acuerdo Cómo se llama Esta paletita Pero esta es una De mis paletas Favoritas Miren Tienen esos colores Bellísimos Que yo En lo personal La amo Y bueno Quiero comprarme Otra de este año Bonitas Ya sacaron tres Y estoy ahí Indecisa Cuál de todas Comprar Pero bueno Esta es una De las que ya Tengo aquí Ya en mi colección Y estoy muy contenta Con ella Tengo La famosísima Natasha Denona En mi colección Tengo esta mini Tengo esta Que es de la compañía Vision La puse aquí Porque es una paleta Lujosita Porque son caritas Estas Tengo esta De Max Helena Porque es especial Para mí Porque es en colaboración Con Selena Y bueno Esta también está linda Tengo aquí Mis paletas De Natasha Denona Esta es la Sunrise Se mira más o menos Así Está bellísima Esta paleta La adoro La Natasha Denona Tropic Palette También me la compré Y miren Se mira más o menos Así esta paleta Tengo la Natasha Denona Metropolis Palette Y esta es Bellísima Y bueno Esta es la paleta Y bueno Esto es lo que tengo En esta gavetita Como les digo Esta es definitivamente Mi gaveta Especial Ahora le voy a estar Mostrando Esta Que es donde tengo Mis pestañas Y la razón Que la tengo aquí Random Bonitas Es porque Mis pestañas Las tenía Es porque Mis pestañas Las tenía En otro lugar Pero de verdad Mi bebé No me dejaba Tranquila Mis pestañas Mis pestañoles Todos me los venía Y me los tiraba Así que dije No más No más Ya no quiero desastre Aquí en mi cuartito De maquillaje Y pues decidí Ponerlas aquí En las gavetas Y pues aquí tengo Pestañas postizas Bonitas Tengo de la compañía Trini Beauty Tengo de Lily Lashes Anastasia Beverly Hills De Pure Cosmetics Tengo estas de Kiss Que son económicas Tengo Básicamente Tengo Máscaras Pero tengo De L'Oreal De todo un poco Bonitas De máscaras Tengo esta De Wet n Wild De Mel Cosmetics Tengo estas Que son de Lamcom Y en fin Tengo De todo un poco Tengo hasta Lápices Para las cejas Y pues todo esto Básicamente Es de nuevo Bonitas No tengo Mucho que Mostrarles Por acá Acerrando esta Otra gaveta Acá tengo De Lamcom Tengo De Bra Bra Bar De Winky Lux De Offer Cosmetics Que esta paleta Bonitas Al principio Les dije Que no me había gustado Que me había decepcionado Pero fíjense Que ya Utilizando los colores De transición Y sabiéndolos Utilizar El primer No sellar El primer Con un polvo De verdad Que esta paleta La disfruté Bastante Bastante Wow Si que pigmentaban Bonitos De verdad Así que Bueno por acá Tengo Este De Colourpop Tengo bastantes Paletitas De Colourpop Tengo De Este De Jeffrey De Tarte Todas estas son Las paletas De Too Faced La White Peach De Colourpop Estas Que son de la Compañía No me recuerdo Que compañía Es Esta es de la Compañía Bad Habits Que yo no sé Que le pasó A esta compañía Ya no la encuentro Por ningún lado Esta es de Sol de Colourpop Tengo estas Que son de Pixi By Petra Tengo estos Tengo estos glitters De Pixi En la parte de atrás Voy a tener que mover Todo esto Porque también Les quería mostrar Todas estas paletas También son de Colourpop De Colourpop 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 Este Esta Esta que es Que compañía es Esta es de Asha Beauty De Alamar Cosmetics De Pixi Tengo estas De Tarte Cosmetics Tengo de Pure Tengo Esta es otra De Urban Decay Que la puse acá Esta es de Urban Decay La puse acá Porque en el otro Como pueden ver Es diferente formato Así que no las tengo Juntas Pero además Que está bien grandota Así que no Esta tengo otra De Pixi De Colourpop Este tengo De Lorac Tengo estas De Lorac Bonitas Que están súper Súper buenas Estas De Morphe Tengo de Pure Tengo de Pure Tengo de Pure Estas son de Pure Tengo de Makeup Revolution Esta es la otra Gaveta Que como les digo Como pueden ver Aquí tengo espacio Bonitas Para seguir coleccionando Están mostrando Otras paletas De maquillaje Ahora sí se las voy Mostrando un poquito Mejor Porque no tengo La cámara Aquí en mis manos Como les digo O el otro chip Pues no sé Que se me hizo Tengo esta Enorme paleta Que de verdad Que cuando les digo Que esta paleta Está enorme Es enorme Esa es de Lunar Beauty Y miren Está bonita Si me gusta Pero me confundo Que lado es Cual Y se me hace enorme De verdad Demasiado empaque Demasiado Enorme Esa me vino En una Boxychamp Por eso es que la tengo Si no Creo que no lo hubiesen comprado Tengo de Morphe Acá Bonitas Está muy bonita Esta es la Morphe Money MUA Esta se me hace muy bonita Es la Glam Palette Miren Se me hace muy bonita Tiene dos iluminadores Tiene dos iluminadores Y está muy bonita Esta Pompure Tengo las de Huda Beauty Tengo tres paletas De Huda Beauty Quien ya miró Que ya salió La otra paleta De Huda Beauty Me hizo muy bonita Pero tengo tres paletas De Huda Beauty Es de este tamaño Así grandes Tengo esta De la compañía Chate London De BH Cosmetics De Wet n Wild De Huda Beauty De Violet Boss Y estas las pongo así Para que me cierre Si no no me cierra Aparte de acá Tengo este libro De Que parece un libro Pero en sí Es un Una paleta de sombras Y bueno Está bonita Pero no me gusta El empaque Está muy bultoso Y aquí tengo De Ofra Cosmetics Que es la Pro Palette Tengo esta De Morphe En Jeffree Star Tengo esta Que es la Norvina Collection Es la única paleta De Norvina Estas enormes Que sacó Esa es la que más Me gustó Me llamó la atención Siento que son Demasiado grandes Tengo acá De Morphe Esta paletita de Morphe Está muy bonita Se las voy a estar mostrando Miren Está súper linda Esta paletita de Morphe Y bueno Esta es la de De Pure Cosmetics Esto es lo que tengo Sí, esto es lo que tengo Aquí en esta paleta En esta gaveta Ya casi para terminar Les voy a estar mostrando Esta otra Bueno En esta gaveta Tengo obviamente Más paletas de maquillaje Y pues las he ordenado Así bonitas Para que se vean Un poquito mejor Y bueno Tengo esta paleta De Ultra Beauty En colaboración Con Melissa Michelle Tengo esta De No me acuerdo Que se llama Juvias Juvias Place Esta está nueva Nunca la he utilizado Tengo esta De Juvias Place Tengo esta otra Están muy bonita Están muy bonitas Las fórmulas La fórmula De estas de Juvias Place Me encanta Es muy buena Tengo esta hermosura De Pure Díganme si este empaque No te vuelve loca Miren Qué bonito empaque Y las sombras También están Muy bonitas Te puedes hacer Un maquillaje Súper Glamurosito Con esos glitters Y bueno Tengo estas paletas De la compañía Lorac Esta es una Ay bonitas En serio Que amo Estas paletas Miren Qué bonitos colores En serio Amo Amo Estas paletas De Lorac Tengo que sacarlas Porque de verdad Ya las tenía Olvidadas Tengo esta otra Miren Qué bonitos colores Esta es la Mega 2 Creo que esta es La Mega 2 Miren Bella 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 Yo no tengo La primera Que salieron Pero tengo La 2 3 Y 4 En la parte De acá Tengo Esta Tengo esta Que es de la compañía By the bus Miren Se mira Más o menos así Disculpen que no No tengo mucho espacio Pero bueno Miren Ahí se mira Esta paleta Está linda En la parte de acá Tengo esta paleta Enorme de Colourpop Y esta es la En colaboración Con Katany Lights Y bueno Miren Qué hermosa paleta Díganme Si no está Bella A mí se me hace Preciosa esta paleta Y bueno También tengo esta Que es de la compañía Makeup Revolution Esta es de la compañía Makeup Revolution En colaboración Con Emily Me encanta Emily Es súper Súper linda Ella Mega Súper paleta De verdad Ya no quiero Comprar paletas Tan enormes Porque ya no me caben Pero bueno Está súper lindo Y saben Una de las cosas Que más me encanta De esta paleta De maquillaje Son los nombres Por ejemplo Tiene Prayer Grateful Tiene Family Cheer Laugh Cry Heartbeat Me encantan mucho Los nombres también Eso es lo que tengo En esta gaveta Y ya para terminar De mis gaveteros Tengo esta otra Esta de BH Cosmetics De Morphe De Beauty Creations De Morphe De Jacqueline Hill Palette De Jacqueline Hill Palette Volume 2 Esta paleta No me acordaba Que la tenía Esta paleta No me acordaba Que la tenía Bueno Entonces yo como Que ya está Jacqueline 2 ¿Cuándo pasó esto? Y sí Sí es verdad Sí salió hace tiempo Se me había olvidado Y bueno Estas son las paletas Grandes Tengo esta de Cara De Morphe De Cara Y esta es de BH Cosmetics Y ahí puse un volado Aquí De James Charles Porque de verdad Es que No No podía ponerla Si bueno Tengo esta de Urban Decay Que es la Elements Palette Que esta está bonita Miren No está tan vieja Esta paleta Y tengo Ya para terminar Con mis paletas De acá Tengo esta de Kat Von D Que también la puse acá Porque está súper enorme Y bueno Esta es una Muy linda Miren este color Dan ganas de Ay no sé De maquillarte ¿Verdad? Está súper súper lindo Miren este otro Miren este otro Bello 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 Bueno Esta es la paleta Que tengo por acá Y bueno Aquí les voy a estar mostrando Lo que son mis paletas Que ya No las utilizo Pero las pongo aquí Para admirar Porque están hermosas Y pues son parte De mi colección Tengo de Sephora Tengo estas Que son de la compañía BH Cosmetics Tengo esta de Too Faced Que es la Everything Nice De Urban Decay Alice Through the Looking Glass Tengo esta otra De Urban Decay Que es la Vice 2 Esta de Too Faced Con Nikkie Tutorials Tengo esta de BH Cosmetics Que es la Take Me To Brazil Esta de Tarte Esta de Sephora Que me la estuvo viendo Una amiguita De México Que es de TNGO Tengo esta de Tarte 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 Gracias por ver el video.